¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí reunidos para conquistar el mundo, güey. Vamos a jugar el jueguito de zombies. Yo sé siete idiomas, pero lo voy a poner en español porque yo sé que ustedes no saben, güey. Pues están chiquitos, ¿no? Están chiquitos, cuelen a fundillo y los quiero mucho. ¿No hay datos guardados en la nube? Pues no he jugado, baboso. ¿Cómo va a haber datos guardados en la nube? Miren, vamos a conquistar el mundo, güey. ¡Ay! Ataque zombie. ¿Dónde le doy, güey? Jugador de la semana, Marcos Arroyo. Me la pela. Me la pela y tú también. ¿Dónde se juega, güey? Ah, start infecting. Normal mode. Reto semanal. ¡Ay, perro! ¿Qué es esto? Player One. Nel. Player One. Orlando. El Orlando. No cualquier Orlando, güey. El Orlando. Porque hace ratito vi que subieron un meme en el grupo de Face que decía que el Orlando Minecraft y pues el multiverso de los Orlandos, ¿no? Tutorial. Modo casual. ¿Qué es esto? Sin cura. Menos pánico. Todos felices. ¡A chingar que estoy jugando! Activo o desactivo el tutorial del juego. Modo casual. ¿Qué es esto, güey? Sin cura. Menos pánico. Todos felices. O sea que nos pueden curar, güey. No entiendo. A ver, tú. Ponte acá. Estaba así, ¿no? Estaba así, güey. Entonces voy a ir así. Creo que es como que el tutorial. Vamos a pasarnos del tutorial. Facilito el tutorial. Para ver cómo funciona. Porque creo que esto no es lo que yo me acuerdo, güey. Toca cualquier parte para propagar el virus. Infecta tantos como puede. Sale aquí en medio a la chingada. Cualquier persona alcanzada con el virus se convertirá en... No le atiné a nadie, ¿verdad? Recolecta monedas pasando sobre ellos. No le atiné a nadie con el virus, güey. No le atiné a nadie con el virus. Doy pena, banda. ¿Qué es esto? ¿Una granada? Aquí mejor. Oh, reventaron. A ver, yo creo que lo mejor sería... Funarnos ese policía, pero me da miedo de que no le... Vamos a ponerlo aquí. A ver si pueden continuar. Arrastra la tuya, por si acaso. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Esto es el tutorial, ¿verdad? Esto es el tutorial, güey. El tutorial, el tutorial. Facilito el tutorial. Tu objetivo es infectar personas y convertirte en zombies y destruir el mundo. Convertirlas en zombies y destruir el mundo. Va, va. Destruyamos todas las ciudades y a tu jefa. Va, va. ¿Qué dijiste de mi mamá? A ver, selecciona el continente inicial. Vamos contra África. No sé. Bonificación de zombie. Liberamos un zombie. Mucho texto. Vamos contra África de en medio. Luanda. África de en medio. Banda, me dan miedo estos juegos donde es geografía, güey. Porque yo no sé ni madre de geografía. A chingar, ya tiré el de este. Ahora vamos a poner uno acá. Tiré la infección sin querer, güey. Se los confieso. Miren, moneditas, güey. Ay, moneditas. No se recogen solas, güey. Porque a mí siempre se me olvida recoger esto. A ver, ya se ponen a mis zombies. Ah, tengo más zombies aquí, güey. A ver, uno aquí, uno aquí. Güey, yo iba a poner más zombies. Ah, tu culo. Yo iba a poner más zombies, güey. A ver, déjenle bajo el brillo que me estoy quedando bien ciego. Así, así estamos, Gucci. Güey, yo todavía tenía dos zombies para poner. No me dejó. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo andaba bien tranqui aquí jugando mi jueguito, güey. Me sale una vieja ahí en... Mírame, estoy en bikini. No, ¿qué te pasa? Cochina. Puerca, este es un canal cristiano. Resistencia a daños. Ataque. Va. Yo voy a conquistar el mundo, banda. No me importa lo que digan. ¿Obtuviste qué? Obtuve cosas, banda. Obtuve cosas. Las regiones inventadas producirán zombies. Como cortémoslos y creemos un nuevo tipo de zombie. Zombie espacial, digo especial. Creemos un zombie tocando la cabeza para seleccionarla. Crear. Equipar. También puedes mejorar a tu zombie. Mediante el consumo de zombies del mismo tipo, te daremos 10 zombies comunes. Toca el zombie común. Lo mejoramos. Ay, me brilló mucho, güey. Me quedé ciego. Pronto, no sé qué. A ver, este es como que el que se hizo, ¿no? Y se hace con dos de los otros. Vamos a crear. LC, LC, LC al pedo. ¿Y este por qué no lo equipo, güey? Equípalo. Lo tenemos. Vamos, vamos a infectar el mundo. Ahora sí me la va a pelar Luan. Según yo, este no lo logré, güey. Infectar. Yo iba a tirar más zombies, güey. Pero no se pusieron. Se juego cacas. Oigan, ¿por qué no es el mismo lugar? ¿Qué pedo? Güey, de nuevo se estiró solo. No puedo reiniciar. Es que se tira solo, güey. Yo nomás estaba viendo y se soltó ese pedo. Ahora vamos a soltar esos dos ahí. Batería baja. Grande, Orlando. Y vamos a soltar esto por aquí. Y este por acá. El gordito. Grande, el gordito. Y a ti por aquí, porque ese se está escapando. Grande, infectadito el perro. Y a ver, este zombie por acá. Ponemos aquí. Tómala. Muffucker. Tengo todavía un zombie, pero creo que no va a ser necesario. Hay una enfermera por allá que se está andando a la fuga. Ah, después de un tiempo son autofunados, ¿no? Ah, y yo podía abrir las puertas, güey. Qué tonto. Ok, me faltaron como tres gentes. Algún día volveremos. Continúe. Pues muy bien, ¿eh? En primer lugar, así pasado, güey. Como si nada, todo Gucci. Vamos a ponerles más vida. Porque creo que aguantan muy poco tiempo. Posibilidad de infección. Posibilidad de mutación. Ese es bueno, güey. Porque creo que salen zombies así mamalones. Como tipo el... Soy el Michael Myers. Y madres así. ¿Te puedes rendir, güey? Qué asco. Yo jamás me voy a rendir. A ver, vamos de nuevo a África. Vamos a la siguiente. Antanaribu. Sí, sí. África de en medio. Te voy a chingar. Mata a cinco humanos. No me digas qué hacer, fucker. A ver, vamos a poner uno aquí. Uno aquí. Uno acá. Ay, ni siquiera he tirado esto del brote. Miren. Ah, el brote, güey. Apenas estoy aprendiendo a jugar, güey. Estoy chiquito. Tengo por acá el zombie este. Lo pongo. Ah, ese infecta un buen, ¿no? Aquí arrasé, banda. Aquí arrasé. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Bueno, no. Pero, pero... Grande. Todos los humanos asesinados. Termin. Eh, me lo pasé. Perfecto, güey. Perfecto. No cabe duda de que soy muy bueno. Me llamaré bueno. 15 de 15. ¿Qué, pues? Perfecto. Sí, sé que soy perfecto. ¿Qué es esto? Mira, güey. Cocaína. Un común. 750 medallas y no sé qué. Violencia pandillera en África. La policía ahora vigilaria. La policía está en alerta. Mucho texto. Que me tienen miedo, pues. Porque soy muy mamola. El meme, güey. Está viendo el virus, güey. Lista de observación. Comienza la investigación sobre el virus. La batalla de investigación sobre... Ok. Que investigan, ¿no? Que investigan el virus. Pero según yo, eso no tiene... No tiene como que... ¿Cómo se llama? No, no hay cura, güey. Porque hace rato lo de la cura estaba apagada. Ah, sí hay cura. Ten cuidado. Los humanos han construido su laboratorio. Y comienzan a buscar una cura. Hay que madrearlos. Hay que madrearlos. Si algo me enseñó mi abuelo, güey. Es... Hijo. Eres un reverendo pend... Digo... Chingate la cura. Así me decía mi abuelo, güey. Me decía. Cuando hagan la cura... Chingatela. Chingatelo. Cógetelos. Así me decía mi abuelo, güey. Grande, mi abuelo. Beso vampírico. Desbloquea un zombie que se regenera a sí mismo luego de matar a un humano. Vampir, esta criatura no tiene cerebro. Matar a un humano lo regenera. Ah. Ah. Está bien. Zombie espacial. Digo especial. Te llamaré especial porque es muy especial. Vamos. Sí. ¿Esto qué es, güey? ¿Cómo consigo más de estos, güey? Quiero más porque de estos se hacen nuevos y ya no tengo. Nada más tengo seis, güey. ¿What? Este taller de objetos de soporte. Aquí puedes comprar objetos. Te daremos sexo. Para comprar un objeto primero debes desbloquearlo. Toca el botón para desbloquear. Desbloquear. Excelente. Ahora tienes una granada de sexo. No olvides equiparla. Toca el botón de pasen por... Tengo una granada. No la quiero, la verdad. Yo no quiero tu chingadera. Vamos a madrear a los de la cura, güey. Vamos a madrear a los de la cura. A ver. Y no puedo. No puedo. ¿A dónde voy, güey? Para madrear a los de la cura. A ver. Según yo este lugar ya me lo chingué, ¿no? Entonces, si este de arriba, güey. África de arriba. Vamos contra África de arriba porque nos están haciendo una cura. No entiendo muy bien el pedo, la verdad. No entiendo muy bien muchas cosas, pero me la van a pellizcar. A ver. ¿Dónde empezaremos el virus, güey? Mmm. A mí me gusta aquí que hay mucha gente. Tomen virus, perros. Ok, no se suelta. Ah, las puertas están cerradas. Déjenlas, abro. Ábrete, ábrete. Bien. Ahora sí que empieza el brote. Aquí. Vamos a soltar el zombie gordito por aquí. Este zombie normal por acá, donde está encerrado este vato. Este zombie por acá. Este zombie por en medio. Pero aquí, ¿dónde está esta niña? Aquí, aquí hay un abuelito, güey. Con el abuelito. Cógetelo. Cógetelo. Re turbio. Mírenlo, mírenlo. Dominé. Creo que ya están todos muertos, ¿no? ¿Quién falta? Ah, hay alguien allá arriba encerrado, güey. Comerás granada. Motherfucker. No se tiró la granada, güey. No sé por qué. Ok, sí se tiró. Todos los humanos asesinos. Estaba por ahí arriba. No sé si lo vieron. Escondidito el perro. Como el perro que es. Re hater. A ver, ya nos fundamos a todos estos. Ojalá ya abran la cura, güey. Ojalá ya abran la cura. Porque quiero ir a fundármela. Perfecto. Claro que sí. Y miren, otro. Ah, las drogas. El sexo en bolsa. Continuar recompensa. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Ya la entendí, eh. Ya la entendí. Ya le agarré el pedo. No, otra vez. No. Con que así se sienten los anuncios, güey. No cabe duda de que es muy feo. Ahora que estemos en directo, banda. Les voy a poner el doble. Troleo, hermano. Troleo. Miren, ya puedo chingarme donde está la cura. A ver. Hay que fundar a la cura. Vamos a infectar. A ver si se puede. Porque normalmente donde hay curas, güey. Debe de haber policías, ¿no? Debe de haber policías, sí, mamados. Hermosos, hermosos. Sí. Ay. Señor policía. Oni-chan. Béseme. Así, güey. ¿Esta puerta está abierta? No. No. Tiré el brote ahí, güey. Qué tonto. A ver. ¿A quién hay que fundarse? A los enfermeros, güey. Sin pedo. A los enfermeros. Porque son los que hacen la cura, ¿verdad? Los demás son tontos, güey. No hay pedo. Orito. Abra la puerta. Abra la puerta. Motherfucker. Ok. Ok. Mira. Hay un zombie mamado, güey. Soy yo. Así de mamado estoy. Y hay uno por ahí arriba, güey. Que se está escapando. No traigo granadas para afundar. Miren. Está acá arriba, güey. Donde dice velocidad. Ahí arriba está. El cochino. Ay. Se murió el zombie mamado. Ah. Es el hacker, güey. El Rahmana, Rahmana, Rahim. Chale. Me quedé sin zombies. Pero creo que me chingé la cura, ¿eh? Me faltó uno, güey. Me faltó uno. Miren. Ganando oro, güey. Stonks. Traficando. Traficando. Rimas. Posibilidad de mutación. Este es muy bueno, güey. Porque salen de repente zombies mamados y cosas así. ¿Por qué todavía hay más cura, güey? ¿Hola? Dubai. Ok. No le di a dónde era, ¿no? Soy tonto. Vamos a chingarnos la cura ahora sí. Porque me van a funar. Me van a terminar funando, yo creo. ¿Dónde empezamos? Aquí en medio. A ver. Abrimos esta puerta. Me parece. Rahmana, Rahmana, Rahim. No me deja tirar el brote, ¿eh? Creo que ahora sí. A ver. ¡Tírate, perro! No se pone, banda. Está todo bugueado este pedo, ¿eh? A ver aquí. Ahí sí se puso, güey. Por alguna razón ahí sí quiso. Está muy raro este pedo. A ver. Vamos a poner estos zombies acá. A este vato aquí. Y a este último acá arriba. Bésalos. No se pone, banda. No se pone. No entiendo, la verdad. Ponte, hermano. Hermano. Si te pones. Güey, le estoy poniendo el zombie acá arriba. No se está poniendo el zombie, güey. No se pone. No se quiso poner. Grande el zombie que no se quiso poner. Ahí tenía todavía uno, güey. No se quiso poner. Grande el zombie. Grande. Pero, ¿qué pasó con la cura, güey? Porque yo ataque ahí para chingarme la cura nomás. Vamos a subir ataque porque es lo que hay. La cura sigue, güey. ¿Por qué la cura sigue? Va en 22, güey. Es que yo supongo que si... Que si me funo a todos, pues la cura va a desaparecer, ¿no? Y es lo que quiero, güey. Que desaparezca la cura. Entendémoslo una vez más. Funarse 15 humanos. Toca para comenzar. Oigan, este mapa ya está muy grande, ¿eh? Vamos así. Empezamos ahí la infección. Ponemos esto acá. Ahora vamos a poner zombies por hasta el otro lado. No se ponen grandes los zombies. Acá hay un policía, güey. A ver si se lo funo a un zombie. Creo que sí. Unos aquí. Bien, bien, bien. A ver si alguien muta, güey. Y de repente hay un zombie mamado o algo así. Estaría chido. No creo, ¿eh? No creo, pero... Tengo fe. Eu confío. Y el desmadre nada más está por acá arriba. Oigan, lo veo muy trabado yo, güey. No sé por qué. No sé por qué. Ah, mis ojos. Ok, ok. ¿Qué pasó? La población local ha encontrado guardias de seguridad. Es un aumento de aumentar la seguridad. O sea, hay más seguridad ahí, ¿ya? Interpol alerta sobre tu jefa. Infectioner. ¿Cómo va la cura, güey? ¿Cómo va la cura? Güey, no dejan de hacer la cura. ¿Por qué? ¿Quién me falta o qué pedo? Bueno, como sea. Vamos a ir dejando hasta aquí, la verdad. Hay muchas cosas que no entiendo todavía. Otro día, güey. Otro día le vamos a entender más chingón. Ahí nos vemos. Bye.